¡Hey traviesos! Bienvenidos a Cerro Tusa Glamping, un glamping con una vista espectacular, una montaña solitaria, una montaña que tiene forma piramidal perfecta y natural. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Traviesos! Y encontré el lugar donde la magia ocurre. Para eso tuve que desplazarme desde Medellín al sureste antioqueño y encontrar el municipio de Titiribí y más adelante el municipio de Venecia. Y en este lugar hay una vista privilegiada a una montaña que tiene una forma de pirámide natural y es el Cerro Tusa. Hace algunos años escuché de este lugar y me quedó la idea de poder encontrarlo, verlo, apreciarlo con mis ojos. Y lo estoy haciendo desde este lugar, Cerro Tusa Glamping. Se los súper recomiendo. Aquí la energía es muy bonita, la vibra de las personas que nos atienden también. Y sobre todo poder estar en paz y en tranquilidad con esa vista a ese lugar. que dicen es supremamente energético. ¡Gracias! 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 Cerro Tusa Glamping es un lugar inspirado y creado originalmente por un concepto, que nace desde la adversidad y las ganas de salir adelante. Cerro Tusa Glamping nos inspiró, primero porque esta tierra fue asentada por indígenas. Por eso sale el concepto de tipis, segundo por el Cerro Tusa, que tenemos una vista privilegiada y majestuosa hacia la pirámide natural más alta del mundo y esas dos cosas nos inspiraron. Cerro Tusa Glamping Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esa energía nos llega hasta aquí, hasta Glampin Cerrotusa. Por eso las personas que creen o tienen esa sensibilidad particular con los temas espirituales, pues se encuentran en este lugar un paraíso para poder desconectarse de lo mundano y conectarse con su ser interior. Yo los invito a que vengan a este lugar, aprovechen la vista de esta pirámide y se llenen de energía. Créanlo o no, uno sale renovado de estos lugares que ofrecen paz y tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros sembramos y creamos un plan de sostenibilidad de más de 3.000 plantas, con el propósito que nos ayude a garantizar nuestra seguridad alimentaria, para garantizarle a nuestros huéspedes alimentos orgánicos y frescos y para atraer la fauna nativa. Tenemos más de 3.000 árboles sembrados, Cerrotusa Glampin es un lugar que nos conecta espiritualmente, que nosotros hemos creado unas experiencias para que las personas que vengan acá salgan recargadas totalmente de energía. Especialmente una aromaterapia de eucalipto con lavanda, para que activemos los sentidos antes de empezar. La experiencia de relajación que vamos a realizar el día de hoy es un masaje relajante, estamos trabajando con aceites esenciales que son de plantas, como eucalipto, lavanda y manzanilla y vamos a realizar un masaje corporal en todo el cuerpo. Nos podemos concentrar más que todo en la naturaleza, entonces es un lugar donde podemos recibir muchos beneficios. Es una sensación de relajación bien, bien profunda y quiero describirles un poco el lugar. La zona que han adecuado para el spa queda en la parte de atrás de los tipis, de los glamping, y queda cerca a una quebradita. Entonces todo el tiempo estamos acompañados por el sonido del agua corriendo, pero no solo eso, también estamos dentro de un bosque de guagua alto y apenas sentimos algunos rayos de luz entrar y acariciarnos. Y además tenemos el sonido del viento, el viento también juega un papel importante en toda esta melodía, porque cuando se mueve, toca las hojas de los árboles y ese sonido también lo captamos. Así que el plan está increíble. De los mejores lugares que he visto dispuestos para un spa al aire libre, este. Me encantó, los elementos de decoración y ya toda la parte de naturaleza que les conté hacen un match increíble. Nuestro concepto de glamping son tipis, que es un concepto indígena. Tenemos ocho habitaciones, cada una con la comodidad de una cama queen, minibar, baño privado, son minimalistas. La idea es que te conectes con la naturaleza, es un concepto único en Colombia. Las personas se van supremamente encantadas porque esto es una experiencia totalmente diferente. Desayunito 100% local, los huevitos son de gallinas felices, el hogadito lo cultivamos nosotros, cultivamos el tomate, la cebolla, el queso es local de un empresario de la zona, la mantequilla, el pan de bono, la arepita de maíz lo hace Doña Ismenia, que nos lleva haciendo arepas hace muchos años, y es 100% maíz y hecha en fogón de leña. La fruta que vas a comer también es cultivada por nosotros, el banano, la naranja, la hierbabuena de la huerta, el chorizo y la morcilla que son autóctonos, son locales, son de esta zona, lo vas a disfrutar. El juguito de mango que es fruta de temporada y un delicioso chocolate. Espectacular Luisa, este montaje está hermoso, los productos cultivados aquí y la vista al Cerro Tusa es lo mejor que he tenido en muchos años. Traviesos, interrumpo mi descanso para decirles que este lugar está espectacular, me ha llamado mucho la atención la piscina, el Buda, las alas y el Cerro Tusa están alineados perfectamente, y eso le da un aire energético especial a este lugar. La visita aquí me ha tenido relajada, contemplativa, muy pensativa, pero lo mejor de todo es que en esa conversación conmigo misma estoy encontrando las respuestas así de fáciles, así que les recomiendo si ustedes están pasando por algún momento turbulento en sus cabezas, que salgan de sus ciudades, busquen espacios como estos. Yo por ejemplo salí de la ciudad de Medellín, me vine por el suroeste antioqueño y encontré este secreto, una joya escondida, un glamping que me ha ofrecido mucho más de lo que yo imaginaba. Sigamos con nuestro recorrido y bueno, yo voy a descansar un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos. Bueno, les cuento que el restaurante también hace parte del Lampin. Es una experiencia aparte pero maravillosa también con el tema de gastronomía. Aquí tenemos diferentes platos, no lo típico de la zona, sino vamos un poquito más allá. Tenemos un corte de carne que se llama baby beef, que viene por 300 gramos, sellado en pimienta y sal, servido con ensalada de la casa, que es lechuga crespa, tomate y cherry nuestro, el que tuviste sembrado, crutones, queso parmesano y zanahoria. Como el baby beef, la misma presentación viene la pechuga a la plancha por 250 gramos, las costillas alemanas que son maravillosas, vienen por 500 gramos. También tenemos un producto que se llama costichí, que es la unión de costilla y chicharrón, es delicioso. Y tenemos una carne de hamburguesa importada que se llama black hangus. Adicional a eso tenemos las bebidas locales de cosecha de la zona. Mango del vecino, maracuyá de nuestra casa y guanabana de nuestra casa. Y limonada. Y limonada natural, que la limonada natural es extraordinaria, claro. Y si le echamos un poquito de ginebrita o de roncito, queda una delicia. Los invito a que vengan a Cerrotusa Glampin y conozcan la región del suroeste. Es un lugar que todavía está por explorar. Tenemos a Cerrotusa como la pirámide natural más alta del mundo, pueblos patrimonio. Tenemos un balcón y una vista espectacular. Gente agradable, querida, atenta, espacios como este para recargar energía, una experiencia gastronómica espectacular, autóctona. Y les hacemos esta invitación para que vengan a Titiribí, que es nuestro municipio, y nos visiten en Cerrotusa Glampin para que tengan una experiencia de lujo. Gracias. 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 Gracias.